Entra en la recta final del Mundial de Qatar y por aquí te dejo una serie de videos en los cuales hemos estado hablando de cosas interesantes que pasan en este lindo y hermoso país, pero polémico. Por eso te invito a que le des like a este video, a que compartas y aquí vamos con una opinión más. Más allá de su criticada celebración en Qatar, la presente edición de la Copa del Mundo de Fútbol ha dejado detalles interesantes y una llamativa controversia, esta vez con China como protagonista. El país asiático no participa en la cita mundialista, pero a pesar de ello también está ofreciendo por televisión el gran evento deportivo, eso sí, de una forma diferente al resto de países. China y como muchos países asiáticos luego del virus han quedado trastornados, en mi opinión, tanto así que los confinamientos no han terminado. Y es que las estrictas medidas contra el del número 19 impuesta por el gobierno chino están provocando la ira de los ciudadanos en muchas ciudades. Aquí los medios de comunicación son cómplices de todo esto. Para la muestra de un botón, en medio de este mundial de fútbol, la cadena estatal de China, CCTV, ha comenzado a censurar planos que muestran a los aficionados en las gradas sin mascarillas, optando en su lugar por pinchar planos cortos de los entrenadores. Todo ello como respuesta al clima de tensión que se vive estos días en el país, donde se están sucediendo las protestas ciudadanas contra las restricciones impuestas por el régimen de Xi Jinping en su estrategia de 0C19. Ya ustedes saben a qué me refiero y por qué le estoy hablando así. No puedo decir los nombres normal y completo para evitar que me desmoneticen. Sobre todo, tras ver que los estadios Qataris están abarrotados de hinchas sin mascarilla, ni distancia de seguridad y los habitantes en China, en cambio, deben seguir cumpliendo unas medidas contra aquel niño que nos encerró en el 2020, que consideran excesiva. Esto es el mundial 2018, nadie estaba preocupado por el virus, escribió irónicamente un usuario en la web chat, una de las aplicaciones más utilizadas en China, tras ver uno de los partidos que se han jugado recientemente en Qatar, tal y como recoge The Hollywood Reporter. En este contexto, la CCTV modificó la señal de partidos como el de Canadá-Croacia, como comprobó durante la emisión el periodista Mark Dreyer, especialista en deporte chino, a través de un hilo en Twitter cuya viralización ha provocado que el video que lo acompaña haya sido retirado, supuestamente por una denuncia del titular de los derechos de autor, Dreyer, explica que la televisión china está reemplazando planos del público, no todos, pero sí varios, coincidiendo con las protestas contra la política del 0COVID. Una me dice que dice, es habitual, las emisoras chinas son notoriamente cautelosas con las tomas de múltiples eventos deportivos internacionales, debido a lo que se puede ver en ellas, como banderas tibetanas, por ejemplo, apunta. Ahora te preguntarás, ¿cuál es la polémica, lor? Hace varios meses que no es obligatorio el uso de la mascarilla en eventos masivos en casi cualquier parte del mundo, y si te vienes a Cartagena, prácticamente acá nunca se usó. Y el casi aplica porque en China sí lo es, no solo para espectáculos, sino para el día a día. Es que Xi Jinping impuso en su régimen un programa llamado COVID 0, una estrategia que implica confinamientos en barrios, ciudades completas, periodos de cuarentena como las de hace dos años, y testeos masivos para mantener cierto control en la población china. Claro que la gente comenzó a rebelarse, hay manifestaciones constantes en los epicentros del país, y las noticias trascendieron al resto del mundo. Sin embargo, para sostener el relato, el mandatario chino ordenó a CCTB, la cadena deportiva estatal que cumpla con una orden clara, retransmitir con retoques los partidos del Mundial de Qatar 2022. Y esos retoques tienen que ver con lo siguiente, se altera en edición la imagen de los aficionados que estén en los estadios y calles qatarí, y se les dibuja una mascarilla, para simular que el mundo cumple con la misma reglamentación china. Como esto demanda mucho trabajo, otra de las alteraciones en la edición está en los planos, alejan el cuadro lo más posible para que no se distingan los rostros de los hinchas. Para lograr este trabajo, no solo se necesita mucho tiempo, sino entrenamiento. Tanto se practicó en la previa que la transmisión tiene apenas 52 segundos de retraso respecto de la oficial para que, en ese tiempo, los editores puedan incluir las mascarillas. El fútbol es un deporte hermoso, y la celebración de los hinchas es la vida de este deporte. Lastimosamente, muchos países están cogiendo el deporte como para desinformar a la población. ¿Y tú qué piensas del engaño que está pasando en China? Por lo pronto, yo te invito a que le des like a este video, a que comente cuál es tu favorito para ganar este Mundial. Yo, en lo personal, me voy con Brasil y Argentina. Nos vemos en una próxima ocasión con Lord Oscar. Chao.